Primero que todo me siento muy afortunada, muy bendecida. Para mí es un privilegio y un honor poder estar aquí, porque yo sé que no es en mis fuerzas, yo sé que esto no se trata de mí. Y yo digo que le pido al Señor que todo lo que se diga en el día de hoy sea dirigido por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. El tema de hoy fue uno que el Señor ha puesto en mi corazón ya desde hace un tiempo y gracias a Dios tuve la oportunidad de poder hablarlo con los jóvenes del viernes anterior. Y pues se los comparto hoy. El tema es religión versus relación. Primero que todo quiero empezar con la definición de religión. ¿Qué es religión? La definición literal es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. O también puede ser la obligación de conciencia al cumplimiento de un deber. No sé los que conocen la historia de Pablo, en la palabra en Gálatas capítulo 1 y también capítulo 2, en la historia donde él era un judío. Y podemos decir que Pablo era una persona muy religiosa. Llevaba a cabo prácticas religiosas, oraba, seguía los mandamientos, seguía las reglas. Pero ese mismo Pablo perseguía a la iglesia cristiana para matarlos. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a matar a los cristianos? Podemos decir que una persona religiosa se acerca a Dios por costumbre, temor, tradición y se comporta de cierta forma esperada. Lamentablemente, muchos de nosotros, incluyendo a mamí, podemos fácilmente caer en una vida, pobrita. En ser algo aquí, porque así se debe ver, porque así la gente se debe de vestir en la iglesia, porque así la gente debe hablar. Pero al final, el Señor ve lo más profundo en nuestros corazones. Pablo, podemos decir que realmente no tenía una relación con Dios. Él no conocía su voz. Y vio a los cristianos como una amenaza, en vez de una hermosa obra dirigida por Dios. Aunque tenía mucho conocimiento, que sabía mucho, todo era un esfuerzo humano, pero no tenía sabiduría de Dios. Que solo se puede escribir por medio de una intimidad con Él. Así que, ¿qué es el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es tener una relación con Él? ¿Qué dice la palabra? Les invito a Deuteronomios 10.12. Si tiene su Biblia, les invito a que la busquen. Dice así. ¿Qué quiere de ti el Señor, tu Dios? Sino que temas al Señor, tu Dios. Que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta parte de la palabra habla de diferentes áreas. Diferentes cosas que implican de una relación con el Señor. Uno, por ejemplo, el temor al Señor. Andar en sus caminos. Amar. Servir. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero hoy, principalmente, quiero hablar acerca de el amor. Amar. Amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es amar a Dios? Primera de Juan 5.3, dice. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué el Señor desea de nosotros? Entre muchos. Mateo 22.36.39, dice. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos cosas. Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, el amor es obediencia a sus mandamientos. En ellos 5.29, dice. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que los hombres. Amar a Dios. Les quiero hablar de diferentes conceptos erróneos que podemos tener acerca del Señor. Que yo tuve acerca del Señor. El Señor no solamente está en la iglesia. Él nos acompaña donde quiera que vayamos. En su palabra dice, Mateo 27, que Él rompió el velo del lugar santísimo. Si fue que tenemos acceso a su presencia en todo momento. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Y Él busca que lo incluyamos en nuestra vida diaria. Cada área de nuestra vida. El Señor se interesa por usted, se interesa por mí. En su despertar y en su acostar. Dios nunca, por su gran amor en nosotros, Él nunca se aleja de nosotros. Al contrario, muchas veces somos nosotros los que lo empujamos a Él. A veces decimos, Señor, te siento lejos, ¿dónde estás? Él está ahí. A pesar que a veces no lo veamos o no lo sintamos. Él está ahí. Porque la fe no se trata de lo que veamos o cómo lo sintamos. Se trata del amor. Dios es un caballero. Con ternura y amor. Él toca los corazones de las personas. Y nos da la opción, si dejamos que Él entre en esas áreas de nuestras vidas. Él jamás va a derrumbar la puerta. Jamás. Requiere de usted invitarlo a su vida. A diferentes áreas. Que le diga constantemente, toma control de esto, de esto y de esto. En este tiempo quiero contarles parte de mi testimonio y mi proceso. Cuando andaba del pecado, pensaba que yo podía escaparme o de cierta manera compensar lo que había hecho con simplemente venir a la iglesia. o leer versículos bíblicos. Pero la palabra dice que Él aborrece el pecado. Y nosotros estamos llamados a ser como Él. Él fue ser humano tan débil como tú y como yo. Dice la palabra que aún siendo Dios, Él decidió pasar por esas mismas dificultades. Él fue tentado. Y si Él dice que tenemos que hacer como Él, eso significa que aún es nuestra debilidad. Debemos buscar vivir una vida en santidad. Una vida apartada. Y no es perfecta. No es perfecta porque vivimos en un cuerpo débil. Un cuerpo con defectos por la caída de Adán y Eva. Un cuerpo que constantemente busca pecar. Constantemente busca alejarse de Dios. Pero hay esperanza. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No sé si usted entendió esto, pero esto implica de que a pesar de que vivimos un cuerpo débil, a pesar que tenemos deseos, que tenemos anhelos en nuestra carne, la palabra de Dios dice que tenemos la fuerza y que tenemos la salida para resistir o huir. Porque hay batallas que no podemos pelear, sino que correr. Hubo un tiempo donde yo me fui de la iglesia. Me fui de la iglesia por varias razones. Y una de las razones es que muchos hablaban a mis espaldas y me señalaron en vez de ayudarme. Cuando yo me fui de la iglesia, nadie me buscó. Pero pasó un tiempo donde decidí volver. Pero volví muy herida. Honestamente, mi carne no le quería creer a nadie lo que me decían o no quería compartir con nadie o saludarlos. pero pasó otro tiempo donde me decidí rendir al Señor y le rogué que por favor me dé una salida a esta lucha, a este problema. Cuando pasó esto, cuando le pedí esto al Señor, él sacó mucha gente de mi vida, personas que me estaban alejando de Él, cosas que me estaban alejando de Él. Y el Señor permitió que durante ese proceso experimentara mucha soledad. la soledad no necesariamente es mala. Era necesario. Era necesario para prepararme y preparar mi corazón para lo que Él tenía. Aún así, fui muy atacada en medio de mi soledad. Me tenía mucho odio a mí misma y había gran culpa que estaba cargando. Basado en eso, me di cuenta que no podía amar a los demás. y la razón es porque no conocía qué era el amor de Dios. Y esto es irónico. Y yo sé que tal vez para muchos como que, ¿cómo? Porque yo me crie en el Evangelio. Mi familia ha sido la persona más significativa que me han dirigido al Señor. pero así fue. Yo conocía lo que escuchaba y quería realmente experimentarlo, pero una parte de mí no lo entendía del todo. Cuando estaba en ese tiempo de soledad buscaba mucho al Señor. Era intencional y realmente yo quería experimentar el amor de Dios, pero siempre sentía que faltaba algo. No me sentía que estaba en una montaña rusa, que estaba aquí y luego no podía. Siempre estaba chocando una pared y yo decía Señor, ¿por qué? Si yo sé que tú me dices que está en matiz sobre todas las cosas y eso es lo que estoy haciendo, ¿qué me está faltando? ¿Qué es esa área que tengo que todavía trabajar? Yo quería saber que Él me amaba, yo quería experimentar que Él me perdonaba. Pero en el durante ese tiempo yo me di cuenta que esa misma persona que anhelaba buscar al Señor y que buscaba experimentar eso era la misma persona que rechazaba la iglesia, que rechazaba mi familia. Y no eran por ellos, no eran por ustedes. pero en ese tiempo también yo quería esconderme, me quería aislar constantemente. No permitía que nadie se acercara a mí, ni siquiera a mi familia. pero no eran ellos, era mi dolor, era conmigo misma. Por pensar y asumir que no merecía ser tratada con amor y aceptación, pero aprendí algo. Necesitaba hacer algo primero. Y era vaciarme a mí misma, vaciar lo que había en mi corazón. Estaba llena de otras cosas, llena de falta de perdón, de odio, de rencor. Y el Señor quería que yo entregara todo eso para que Él pudiese llenarme de todo lo bueno que Él tenía para mí. Pero primero tenía que morir al yo, tenía que morir a esa parte de mí para que Él pudiera vivir en mí. Así que les invito que si tienen notas les voy a contar qué fue lo que a mí me dio esa libertad. Qué fue cómo yo pude sanar, cómo fue que experimenté el amor de Dios en toda su plenitud. Disculpa que no los quiero dormir. Es que pues yo soy bien auditiva y me ayuda a concentrarme. Pero regresando al tema primero estamos hablando acerca del amor el amor de Dios a nuestro prójimo a nosotros mismos y cómo esas tres áreas son tan importantes para poder experimentar el amor de Dios en toda su plenitud. así que paso número uno es el confesar. ¿Qué implica esto? Para mí fue contarles a unas personas específicas de confianza. Para ustedes puede ser algún líder a un amigo cristiano en su misma fe o un pastor o un pastor a sus padres. Eso es primero elegir a una persona confesar elegir a alguien para tomar esta acción. Segundo después de confesar tiene que estar dispuesto a recibir corrección a pedir ayuda para poder fortalecerte y no volver a caer. Esto es bien importante porque muchas veces cuando confesamos queremos una solución inmediata. Ya confesé, ya soy libre, pero la lucha es constante, es diaria y necesitamos a personas que estén para nosotros para mantenernos firmes, para mantenernos fuertes, para no volver a caer. Y con mucho amor también es recibir corrección, accountability, rendernos cuentas unos a los otros. Santiago 5.16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segundo, es entrega y compromiso. Compromiso. Entrega compromiso. Nosotros somos su templo. Él nos compró a precio de sangre. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. y si así pensamos que nos pertenecemos y que tenemos control, déjeme decirle algo. Se está adorando a usted mismo. no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. apropo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No emiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar de la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Nos estamos llamados a ser cristianos camaleones. Aparecernos a todo el mundo a escondernos. Somos llamados a ser sacrificios vivos santos porque podemos fácilmente cantar una canción pero si no estamos sacrificando nuestros deseos nuestras carnes entonces esto solamente es un show eso no es adoración. tercero comunidad y hermandad en Cristo antes de entrar en esto yo recibí una pregunta que me pareció muy interesante en el grupo de jóvenes y es que sacrificar tu carne puede sonar para muchos un poco complicado de entender tal vez suena muy espiritual pero que implica eso como es la manera práctica de morir al tú y vivir para él les puedo contar personalmente que eso implicó para mí yo era la persona que sufría mucho con problemas alimenticios y tal vez era también muy obsesionada con hacer ejercicio llegó al punto que en vez de yo tomar control sobre esas cosas me empezaron a controlar a mí me empezaron a distraer a cargar controlaba mis emociones controlaban mi estado de ánimo todo el día llegaba al punto que la comida era tanto sufría ataques de ansiedad ataques de pánico temblaba por simplemente el hecho de pensar comí mucho o no como como o no como voy a gimnasio o no voy a gimnasio hasta el punto de llorar para usted puede ser otra situación no hay no hay no hay no hay algo muy una situación muy grande o muy pequeña son algo muy personal entre tú y el señor también por ejemplo a mí también fue la cafeína para muchos puede sonar algo normal realidad o vivir que uno necesita pero también ahí me controlaba el sacrificio el morir al tú es analizar si hay cosas en tu vida si están tomando control o están siendo puestas por encima de Dios si hay algo en su vida que usted no puede dejar y está atado en cosas terrenales y lo está cargando y lo está estresando ora el señor porque Dios nos quiere que nos atemos a las cosas de esta tierra haciendo que nos enfoquemos en él y eso no significa que nos dejemos que no nos cuidemos que no comamos bien que no hagamos ejercicio sino que transformemos nuestra nuestro estilo de vida a una vida que lo glorifique a él en todas las áreas que si no nos manda a dejar algo le digamos sí inmediatamente sin importar lo que sea porque al final su voluntad es buena agradable y perfecta y si usted realmente lo cree no importa lo que el señor le pida su respuesta debe ser un sí nosotros somos humanamente nos ponemos nuestras propias limitaciones pensamos que no hay escapatoria y que así debe ser y un orden humano un esfuerzo humano pero deje que el señor tome control le ayude a transformar nuestra manera de pensar nuestras conductas nuestras costumbres a una que la adore a él en todo momento que lo adoremos aquí en la iglesia para que lo adoremos en nuestro despertar que lo adoremos en las músicas que escuchamos en las cosas que vemos glorifican al señor las conversaciones que no muchos escuchan glorifican al señor esto no se trata de apariencia ni lo que se puede ver por la superficie eso trata de tú y el señor el señor conoce su corazón yo no soy nadie para juzgarlo usted pero procuremos que nuestra vida agradece al señor adoremos a él pasando al tercer punto comunidad y hermandad en cristo esto es algo que ha sido vital para mi vida algo que aprendí es que las debilidades de uno pueden ser las fortalezas de otros tal vez tu debilidad puede ser una adicción con lo que sea tal vez se puede decir adicción hasta con café y tal vez alguien ya tiene las herramientas ya tiene la solución para qué matarse hacerlo solo busquemos busquemos los consejos de los sabios busquemos la ayuda si Dios ya te dio la solución para qué intentar hacerlo solo la palabra también dice que nuestra guerra no es de carne ni sangre sino es contra el reino de las tinieblas el enemigo busca constantemente influenciar nuestra manera de vivir están nuestros propios deseos carnales y también está la voz del enemigo que intenta hacerte pensar que es tu propio pensamiento que eres tú no más que le encanta decir tú yo pero esa guerra si estamos si un soldado está en una guerra entre muchos fácilmente se muere pero si enfrentamos la guerra con un ejército de personas obtenemos la victoria si uno durante esa guerra sale herido se cae uno lo puede levantar lo puede ayudar y sanar sus heridas si hay pocos entre muchos uno sale herido probablemente que simplemente se desangre y muera así mismo es en la iglesia no estamos mandados a enfrentar esta guerra solos Dios nos llamó como un cuerpo cada uno tiene una función vital para obtener la victoria de cada uno individualmente la palabra Dios dice en Hebreos 10 24 25 preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca ya para prontamente culminar quiero decir que es el amor muchos tenemos filtros tenemos nuestros pasos sucios por heridas por nuestro pasado con la iglesia yo he escuchado a muchos jóvenes decir yo no veo a la iglesia porque están full de hipócritas ¿sabes qué es lo verdaderamente fuerte de esto? y esto lo digo por experiencia propia porque en algún punto yo también llegué a pensar eso pero no me di cuenta que mi vida era hipócrita que yo no quería estar en la iglesia para que la gente viera la realidad de quién era yo de cómo era mi manera de vivir sí también por temor de ser juzgados de ser juzgada de ser lastimada pero asegúrese que si usted no llegaría a la iglesia o sea realmente examínese usted primero examine si hay algo en su corazón del pasado que esté impidiendo y que te ponga una barrera algo hermoso que el Señor quiera hacer en la iglesia y es la unidad primera corintios 13 4 7 dice el amor el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe que fácil es hacer eso que fácil es poder ver a alguien que se equivoque y fácilmente dejar que nuestra fe mengue es tener fe unos por los otros se nos olvida siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia eso es el amor y si Dios es amor y si Dios habita en nosotros nos estamos comportando de esa manera estamos perdonando estamos siendo pacientes con las personas con nuestra iglesia algo que es muy importante si uno puede decir que ama a los demás pero de la misma manera Dios pone el amor al prójimo como al uno mismo esto implica de que procure si usted tiene amor lo que va a dar es amor pero si usted tiene dolor lo que va a impartir es dolor si usted tiene heridas lo que va a hacer es herir y si no sabemos cómo si no nos perdonamos si no dejamos las cosas en el pasado no podemos experimentar el amor de Dios en toda su plenitud no podemos entenderlo en toda su plenitud y no podemos expresarlo y no podemos ser instrumentos del Señor para llevar el amor hacia los otros en esta hora me gustaría que Samuel si puede acompañarme en el piano por favor yo sé que puedo ser muy tranquila y aprecio mucho su atención tal vez no hago muchos chistes ni nada pero algo que aprendí es que Dios te ama así como tú eres tu personalidad que tu forma de predicar no se tiene que ver como los demás si tú decides hablar de Dios tranquilamente y en paz hágale así no hay necesidad de estar en la voz y eso es realmente lo que no sientes ser esa la voz no significa que la palabra es más poderosa hermano aún así no estoy diciendo que sea mal porque el Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras pero el Señor ha puesto en mi corazón hablarlo así y gracias en esta hora quisiera poder hacer un llamado y es a todas esas personas que desean poder experimentar el amor de Dios en toda su plenitud en poder entender qué es amarlo a Él qué es que Él te ama a ti qué es amar al prójimo pero sobre todo poder limpiar ese vaso sucio que muchos podemos tener si darnos cuenta limpiar esos filtros Él quiere sanar tu corazón Él quiere y se preocupa por ti por todo el dolor que te hayan causado Él desea que tú estés en paz en paz contigo mismo con tu pasado Él desea que puedas experimentar lo hermoso que es la comunidad que es la unidad que está rodeado de personas de tu misma fe que te muestren amor y aceptación tú eres amado y no por lo que hayas hecho porque eso no te define sino porque Dios dice que eres amado y tú mereces ser amado tú no mereces ser rechazado ni herido tú tienes una identidad lo que Dios dice de ti ¿qué es lo que Dios dice de ti? Procuremos entender eso primero para poder sanar para poder ser libre para poder limpiar todo lo que tiene que ser sacado pero sobre todas las cosas que a través de eso pueden mantenernos firmes en su camino yo le invito a que esta hora cierre sus ojos usted no está solo usted no está sola sus debilidades sus luchas no son distintas a las que otros atraviesan aquí todos tenemos vivimos en un cuerpo imperfecto que busca satisfacer nuestras necesidades pecaminosas pero hay esperanza hay esperanza hay esperanza el Señor es nuestra fortaleza el Señor es nuestro refugio Él es nuestro escape y mientras nosotros procuremos escuchar su voz en todo momento en todas circunstancias donde sea que nosotros vayamos eso es lo que nos va a la fortaleza para resistir así como compartía el viernes un pensamiento que llegué a escuchar se los comparto nosotros tenemos dos lobos interiores que están hambrientos y constantemente peleando uno son nuestros deseos pecaminosos las cosas humanas terrenales del enemigo y lo otro son las cosas que le agradan al Señor que a Él le agrada que que son santas que son puras ante sus ojos la pregunta es que lobo en su vida va a ganar y eso dependerá del que esté alimentando si usted constantemente está alimentando su relación con el Señor y transforma poco a poco su manera de pensar eso lo que va a dar las fuerzas que sin importar lo que el enemigo ponga en su mente o le haga pensar de sí mismo no va a poder tener control Él nos intenta influenciar pero no nos controla eso es nuestra propia carne nuestra habilidad humana así que no peleemos no peleemos la batalla de nuestras fuerzas busquemos primeramente el Señor que nos fortalezca pero no lo haga solo no lo haga solo si usted siente en esta hora mientras adoramos pasar al frente yo sé que yo estoy dispuesta a orar por usted yo sé que muchos aquí están dispuestos a orar por usted la iglesia debe ser un lugar seguro hermano hermana debe ser un lugar donde los heridos donde la gente pecadora pueda recibir amor yo les voy a contar algo y es basado en un libro y me impactó mucho en una iglesia llegó a llegar a una persona que estaba en el mundo que era influenciada por el reino de las tinieblas y esa persona describe que lo que lo llevó a la transformación cuando llegó a la iglesia fue el amor nadie la señaló nadie la juzgó que los trataba mal que los rechazaba que estaba en las cosas que no debía estar si estaba un mal nosotros estamos llamados a amar y si nuestras acciones no están basadas en amor deténgase si lo que a usted le sale decir no es por amor no lo diga si usted va a hablar de alguien pero no se preocupa por esta persona mejor no lo diga así que amemos sacrificadamente como el Señor hizo el ejemplo perfecto Él murió por los pecadores por nosotros por los que fallamos constantemente estamos llamados a ser como Él a tomar nuestra cruz a tomar que nos señalen que intenten derrumbarnos estamos llamados a cargar eso pero también la palabra dice que llevemos las cargas los unos a los otros si su carga es tan pesada que la va a derrumbar que es una roca que lo va a aplastar el Señor no quiere eso si es mucho más que lo que usted puede soportar nosotros debemos compartir esa carga unos con los otros por amor si a usted le pesa mucho algo compártalo con su hermano no lo sufra solo que va a ser difícil pero la victoria la va a obtener en medio de la unidad y si los quiere hacer solo le voy a decir algo hay mucha gente que los quiere ayudar y si no lo permites si queda mucha independencia hasta cierto punto y por experiencia propia es egoísta nos enfocamos solamente en yo en yo en yo en lo que yo estoy pasando en mi sufrimiento a mi nadie más va a entender así que empujo a todo el mundo pero no si realmente hay amor eso es lo que vamos a dar y eso es lo que vamos a también recibir así que oramos al Señor si usted siente venir al frente es más que bienvenido el llamado ya está hecho y si el Señor está poniendo algo en su corazón que debe de entregar a Él estás invitado el Señor lo está llamando lo está llamando Padre gracias 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 por esta oportunidad gracias por cada persona por cada corazón que hoy Señor ha estado dispuesto por escuchar tu palabra Padre yo oro Señor que esta semilla no se pierda sino que sea sembrada en sus corazones y puedas dar frutos en abundancia Padre que tú seas dándole la convicción a cada uno de nosotros de esas áreas que tenemos Señor que sanar que tenemos que entregarte en qué áreas Señor tú quieres que nosotros te invitemos Padre yo declaro Señor una sanidad en esta iglesia en tu cuerpo en cada corazón Padre yo reprendo Señor cualquier atadura del enemigo Señor que quiera traer destrucción que te va a traer distracción dolor sufrimiento yo reprendo Señor cualquier pensamiento Señor que quiera venir a que no merecemos Señor la ayuda de nadie a ese espíritu de división y yo declaro Señor que en esta iglesia Señor va a haber unidad va a haber armonía va a haber amor que nosotros vamos a ser instrumentos para atraer sanidad porque nosotros somos sanos vamos a poder impartir sanidad si yo te pido Señor que tú estás sanando los corazones de esta iglesia para quien sea que entre en este lugar pueda ser sano Padre este lugar se ha reconocido como un hospital Padre pero nosotros no estamos llamados a ser los heridos o los enfermos para siempre debemos ser los doctores de muchos Padre te pido que no des la fortaleza que no des la sabiduría que no des el discernimiento Señor para que tú seas trabajando purificando y sacando todo Señor lo que no te agrada todo Señor lo que nos impide a poder ir a un camino Señor puro y santo ante tus ojos que sin importar Señor el pensamiento Señor que el enemigo quiera poner a nuestra mente que no nos controle Señor sino que sepamos que en ti tenemos libertad que en ti Señor hay un escape hay una salida Señor que no hay situación Señor que sea tan grande que nos esté frenando que nos esté atrapando sino Señor que en ti tenemos esperanza en vivir una vida santa en vivir una vida apartada Señor para ti en vivir una vida diferente a los demás en perder el miedo de lo que lo van a pensar en perder el miedo de decir a los demás Señor nuestros errores nuestras equivocaciones Señor perder el miedo pido Señor que tú seas trayendo transparencia Señor a estas personas y misericordia Señor en cada uno de nosotros a poder amar como tú amaste a poder sacrificarnos y darnos Señor así Señor como tú lo hiciste primeramente nuestro ejemplo más perfecto que fuiste tú ayúdanos a ser como tú papá gracias Señor Santo eres Santo Santo Espíritu Prepara este lugar Fluye en mí tu río Me quiero sumerir contigo Santo Espíritu Prepara este lugar Fluye en mí tu río Me quiero sumerir contigo